Al escuchar nuestro concierto Me buscará tu pensamiento Su melodía te hablará de mí Y al recordarme vivirás feliz Al escuchar nuestro concierto Comprenderás lo que yo siento Te llevará cerca de mí Este va cierto Dedicarlo a ti Al escuchar nuestro concierto Comprenderás lo que yo siento Su melodía te hablará de mí Y al recordarme vivirás feliz Y al escuchar nuestro concierto Comprenderás lo que yo siento Comprenderás lo que yo siento Comprenderás lo que yo siento Comprenderás lo que yo siento